La visita de Domingo Faustino Sarmiento a la provincia de Entre Ríos en febrero de 1870 fue el elemento que dentro de esta división del Partido Federal en Entre Ríos que ya se venía viendo, colmó el vaso. La participación en la guerra de la Triple Alianza en contra del Paraguay generó dos fuertes movimientos en Basualdo y en Toledo, los dos campamentos donde se habían convocado a los soldados entrerrianos para participar en la guerra que no querían hacerlo. Hubo dos sublevaciones muy muy fuertes que implicaron el fusilamiento de varios soldados que desertaron. La aplicación de un contrato para el cobro de impuestos, una serie de medidas impopulares y seguramente los más de 30 años que Urquiza llegaba gobernando la provincia de Entre Ríos también habían servido como para que hubiera sectores disconformes. La presencia de Sarmiento en ese febrero seguramente generó que en abril de 1870, más precisamente el día 11, un movimiento revolucionario decidiera tomar por asalto el Palacio San José y terminara con la vida de justo José de Urquiza y con la de dos de sus hijos en la ciudad de Concordia. O sea que de esta manera iba a cerrarse una etapa muy importante para la provincia de Entre Ríos donde esta fue protagonista de nuestra historia nacional.